Música Quiero compartir en la noche de hoy con ustedes un tema al hablar de esta mujer quiero que ustedes vean reflejada una vida de sufrimiento y a su vez una vida de entrega les invito a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel capítulo 1 primer libro de Samuel capítulo 1 y he titulado la exposición para la noche tarde noche de hoy derramar el alma para ser útil primero de Samuel capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 16 siempre doy por hecho de que ustedes van a leer el contexto en casa pero yo creo que me equivoco creo que muy pocos abren su Biblia en casa para leer el contexto de lo que yo vengo diciendo y entonces yo quiero en esta noche a partir de ahora leer todo el contexto para que ustedes no se pierdan detalle hubo un varón en Ramataín de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jorobán, hijo de Eliú, hijo de Touú, hijo de Suf, Efrateo Efrateo, perdón y tenía él dos mujeres el nombre de uno era Ana y el otro era Penina y Penina tenía hijos más Ana no los tenía y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba y enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía y Elcana a su marido le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo hasta cuando estarás ebria digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo no soy una mujer yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracias delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste el resto lo podrán leer como ella después concibió al que luego sería uno de los grandes profetas de Israel Samuel miren una cosita la historia se remonta mucho anterior a esto cuando Dios le dijo a la mujer que de ella vendría que de ella saldría el fruto el salvador de la humanidad la mujer judía tenía en mente en ser la privilegiada que Dios escogiera para traer al salvador de la humanidad todas tenían esa máxima en sus mentes y la mujer que no tenía hijos era y contaba como si fuese una mujer maldita una mujer que no daba generación a su esposo contaba como una mujer mala una mujer que había sido maldecida por Dios y así se encontraba Ana durante toda su vida y ya era mayor cuando Ana concibió y ella lloraba amargamente su situación había una vez una anécdota donde una niña le habían preguntado has perdido a tu madre ahora a quien vas a ir con tu problema y ella le responde dice voy a Jesús el cual está con mis padres él era el amigo de mi madre y de mi padre pero también es amigo mío y tú crees que él te escucha y te ayuda y la niña responde bueno él dice en la Biblia que lo hará y esto es bastante para mí la fe implica creer más allá de lo imposible el vientre de Ana o el útero de Ana era un útero estéril no se sabe las circunstancias el por qué ni por qué ella había tenido dificultades para poder concebir anteriormente pero Dios prueba la paciencia Dios permite que el hombre y la mujer llegue al límite para que busque en él el amparo el refugio y el oportuno socorro muchas veces se nos puede pasar la vida nos viene todo rodado nos viene todo hecho todo nos es fácil pues no sabremos nunca apreciar las cosas todo lo que te viene fácil fácil será todo lo que no te cuesta y te ha sido dado no le sientes aprecio ninguno y así ocurría viendo un poco el trasfondo de esta mujer el sufrimiento que ella tenía porque la segunda esposa de su esposo le había dado hijos y ella no ella era la apestada de la casa para todo el resto de Israel y en su pena y en su corazón un año de tantos que suben al templo para ofrecer el sacrificio las fiestas ellos subían una vez al año a la fiesta principal en el templo y el marido tenía que ofrecer y dar la parte de cada uno de ellos pero a ella poco estaba mirando ya esa situación ella estaba mirando su angustia como mujer ella estaba mirando su necesidad ella estaba mirando el verse maldita aislada sola estaba en un estado depresivo profundo que no había palabras que la consolara aunque su esposo pudo hablar con ella y le dice Ana que tienes no te soy yo mejor que 10 hijos y parece que le levantó un poco el ánimo pero no fue lo suficiente porque ella siguió con su angustia cuando nosotros como seres humanos vivimos una angustia similar a esta mayor o menor la tendencia nuestra es a retraernos a querer solucionarlos nosotros por nuestros propios medios maneras y formas y muchas veces logramos arreglar el asunto pero la inmensa mayoría de las veces que no lo arreglamos va quedando como una frustración ahí en el alma metida era una frustración que ella tenía ella quería ser madre ella quería honrar pero no tenía la posibilidad era una mujer de carácter afable belleza exterior la tenía también pero no estaba completa y aquí empieza ella ese peregrinar de sufrimiento esa congoja en aquel tiempo no existía el psiquiatra ni el psicólogo que pudiese aconsejar ni ayudar no había la medicación que hoy tenemos para ayudar a encauzar relajar el estado anímico hasta recobrar fuerzas no lo había y ella encontró una solución bastante importante y fíjense cuando subió al templo cuando ya habían ofrecido ella buscó la hora del silencio y no se quedó en la tienda donde todo el mundo podía escucharla no se fue a una esquinita allí sola buscó el lugar donde sabía que Dios estaba morando en medio de su pueblo Dios había hecho primero el tabernáculo y luego el templo allí se fue ella donde estaba el sacerdote Elí un sacerdote que había dejado mucho que desear para la congregación de aquellos tiempos un mal testimonio por el testimonio de sus hijos porque sus hijos ofrecían comían eran un desastre como sacerdotes y ella cuando entra entra convencida que en aquel lugar está quien le puede dar la solución va al templo y una de las cosas que nosotros debemos mirar que aunque estos sean cuatro paredes en las que estamos ubicados el lugar donde estamos nosotros es santo Dios está en nosotros el lugar donde nosotros estamos en ese momento es santo buscar el lugar donde refugiarse y donde buscar a Dios a sola ella dice la Biblia que derramó su alma su espíritu estaba quebrantado y su alma también hace una diferencia entre las dos cosas Ruaz que es espíritu y Nefes que es el alma el espíritu lo que nos relaciona con Dios estaba dolido por su circunstancia ella estaba entristecida para con Dios por cuanto Dios no le había dado el hecho de ser madre entonces su relación con Dios en ese sentido su ser su identificación estaba dolida estaba atribulada estaba acongojada y su alma su ser pensante su ser su ego su yo también estaba dolido y ella ora y no ora de cualquier manera nosotros cuando estamos en la angustia bueno señor tú ves mi situación que para arriba que para abajo y que si pide que si toma que si dale pero no ofrecemos nada a Dios y ella en libación se ofreció y fíjense que lo que ella pedía era poder honrar a su esposo y en segundo lugar y superior a honrar a su esposo ella no estaba pidiendo una niña no estaba pidiendo que fuese el vientre que Dios escogería para traer al salvador de la humanidad no pensó en eso pidió un varoncito para honrar a Dios fíjense desde el útero desde lo profundo de su ser ella estaba diciéndole a Dios el fruto que me des te pido un varoncito y el fruto que me des de él yo te lo ofrezco a tu servicio para el resto de sus días ella no pensó en sí misma en su propio egoísmo sino pensó en honrar a Dios y en qué manera lo hizo cuando entró al templo dice que lloraba amargamente lloraba profundamente sacaba de la raíz más profunda de su ser ese dolor esa angustia ese sentirse angustiada esa soledad inmensa lo sacó allí delante de Dios y fíjense que dice que ella balbuceaba nada más movía sus labios y el sacerdote que estaba allí sentada la estaba viendo y cómo viene esta mujer borracha al templo cómo viene en ese estado de ebriedad y fíjense la acusación que él levanta para que ustedes vean muchas veces la espiritualidad de aquellos que sirven que dicen ser siervos de Dios y lo que hacen es que dañan más que edifican le dicen mujer cómo vienes aquí al templo y ella la angustia yo no estoy ebria lo que estoy es derramando delante de Dios el peso de mi corazón mi alma es la que está clamando y en la angustia mis ojos se llenan de lágrimas cómo nos presentamos nosotros a Dios o cómo le presentamos nosotros a Dios nuestra situación cuando yo no salgo adelante cuando las cosas no prosperan cuando mi vida cristiana no es una vida que reluce sino más bien que desluce cuando yo no tengo compromiso no tengo interés saben todas estas cosas que nos van sucediendo no nos lleva en un ascenso sino nos lleva en un descenso nos lleva a no honrar a vivir una vida cómoda una vida tranquila una vida como que no pasa nada pero hay un momento álgido en la vida de cada uno en que se encuentra con todo este muro de negativas este muro de insuficiencias de cosas que yo no soy que debiera hacer cosas que he tenido que hacer no he hecho empieza a haber a surgir montón de cosas en nosotros y empezamos a cuestionarnos que hago aquí para que sirvo quien me quiere quien me quiere toda esta serie de cuestiones existenciales empiezo a cuestionármelas pero no soy capaz de alzar la vista al cielo o si la alzo le digo señores estoy en angustia que pasa es muy sencillo hacer esas oraciones eso son oraciones superfluas oraciones que no traspasan el techo de esta iglesia oraciones que quedan muertas ¿por qué? porque no hay un derramar profundo en el corazón no hay un deseo profundo de que Dios actúe sino que Dios calme que Dios me deje andar mis pasos tranquilos como que nada ocurre como que nada ha pasado ella se vio en la encrucijada ella se vio con un problema existencial profundo ¿para qué me tienes si no me concedes? ¿por qué estoy maldita? ¿por qué mi útero no concibe? ¿por qué esta mujer se ríe de mí? ¿por qué los demás me miran como un maldito por cuanto yo no doy generación a mi esposo? fíjense lo que hace la historia fíjense lo que hacen las costumbres de un pueblo sobre la vida de una persona es dura la carga que tenemos que soportar ella la soportó en su momento en la sociedad y hoy tenemos que soportarlas nosotros también pero saben ella fue sabia ella se acercó a Dios y allí lloró y derramó y le contó lo que tenía cómo se estaba sintiendo pero buscó aquel sitio apartado el lugar donde ella sabía de sobra que Dios estaba morando Dios está morando en el corazón de cada creyente pero hay veces que lo aislamos de tal forma que no dejamos que su voz resuene dentro de nosotros más bien nosotros queremos actuar y vivir como nos parece no buscamos el consejo no buscamos la ayuda sino yo soy autosuficiente todo eso va creando un resentimiento dentro de nosotros y fíjense lo importante que es poder encontrar en Dios el refugio la sanidad la constancia el amor la perseverancia Dios es todo eso y nosotros nos olvidamos con facilidad donde encontrar Ana sabía que la solución a su conflicto que la solución a su existencia que la solución a lo que ella estaba viviendo solo estaba en las manos de Dios el que pudo haberle ayudado para consolarla no supo hacerlo y ella dice a quien puedo ir quien tiene la solución para mi vida es Dios allí me voy a inclinar yo no sé cuantos de ustedes se han inclinado delante de Dios y han derramado llorado delante de él expresarle a Dios de forma profunda el como se sienten y decirle Señor lo que yo estoy sintiendo quiero que me sea quitado y quiero que esto me sirva para tener una cercanía mucho más profunda contigo para que mi vivir sea un vivir conforme a tu voluntad y no para que mi vivir sea un vivir siguiendo haciendo lo que estoy haciendo nada ella dice yo no estoy dispuesta a pagar ese precio de no hacer nada yo quiero salir de este círculo de esta rueda de sansara de esta amargura continua y solo Dios puede hacérmelo así que si miran en el versículo 10 allí ven en el versículo 9 ven en el 10 en su estado emocional y espiritual ella estaba por los suelos ella estaba como se suele decir aquí como la suela de un zapato en lo más bajo se sentía despreciada y estaba siendo despreciada por Penina despreciada por la sociedad además ella estaba convencida de que algo había hecho mal para que Dios no le concediera fruto y la sorpresa si ustedes siguen leyendo después es que vemos cuando uno derrama con conciencia con integridad delante de Dios luego Dios actúa Dios hace dice que marchada ya de allí del templo cuando recibió la consolación ella se fue tranquila ya se fue sosegada dice nada puedo hacer ya todo queda en las manos de Dios porque muchas veces nosotros cuando tenemos el conflicto se lo comentamos a Dios pero seguimos cargando con él seguimos sintiendo la misma amargura la misma pena y el mismo erre que erre si se lo contaste a Dios y lo depositaste en tus manos deja que él tomara una solución dice que cuando ella terminó en su conversación con Eli salió del templo y cuando llegó ya se habían vuelto a su casa dice tuvo relación con su esposo y de aquella relación nació Samuel cuánto tiempo transcurrió no lo dice pudo haber sido unos meses posterior pudo haber sido al día siguiente cuando llegó a su casa que ella tuvo con su esposo y allí concibió allí ya le fue puesta la semillita su útero estaba preparado para engendrar y luego de ahí nació el fruto que fue Samuel el gran profeta que el pueblo de Israel tuvo cuando las cosas se hacen para agradar a Dios cuando uno se derrama delante de Dios para agradarle Dios Dios no se queda no se ausenta Dios no hace oídos sordos ni ojos ciegos yo tengo tres hijos y cuando yo veo a mis hijos sufrir sufro cuando ellos las pasan mal yo las paso mal cuando Dios contempló a Ana y la vio derrumbada una mujer que no tenía maldad en su corazón pero si tenía una gran angustia Dios trata con ella y ella trata con Dios le dice señora ahí está el problema ya no puedo hacer nada y se marchó descansó porque no nos ocurre eso a nosotros porque seguimos cargando con la pena con el dolor con el sufrimiento con la angustia estamos apáticos indiferentes ¿por qué? porque no hemos aprendido a descargar en Dios no hemos aprendido a decir el Señor ahí está el problema humanamente yo ya no puedo hacer más nada te toca a ti y uno se descansa las sorpresas que Dios da las vueltas que Dios da a la situación son situaciones en las que la pena se convierte en baile y la tristeza en alegría quizás no sucede de ayer para hoy quizás necesita unos días más en los que Dios sigue tratando contigo pero te aseguro que Dios no se duerme cuando cuando Él ve la aflicción de uno de sus hijos y ve el clamor que sale de lo profundo da por sabido que Dios está enterado y da por sabido de que Dios va a actuar Dios Dios nunca hace las cosas para perjudicar al ser humano nunca ni permite las cosas Dios todo lo que está permitiendo en tu vida es para mejorarte si te va mal si estás tropezando continuamente no sabes cómo salir del atolladero y lo presentas a Dios de seguro de seguro que Él no se duerme y te da una solución y no es lo que tú crees que puede ser la solución siempre te va a dar por encima Dios multiplica la bendición de tal forma que te saca del atolladero la oración debe ser en un tiempo indefinido no es que tú en un momento determinado te arrodillas y allí lo lloras y allí está no la oración debe ser una constante un entrenamiento que nosotros tenemos para con Dios muchas veces nos cargamos de forma tan profunda que perdemos de vista de que una vez confesado a Dios ya debo dejarlo en sus manos no seguimos persistiendo y Señor que no me llega y Señor que no tengo y Señor que esto no se me mejora y Señor que esto no me sale adelante y Señor y Señor oiga y nos volvemos en la vida unas personas resentidas hombres y mujeres resentidos hombres y mujeres amargados hombres y mujeres que parece que no encuentran una solución hombres y mujeres que parece que tienen la antorcha semi apagada cuando que hay un mundo que nos está mirando para ver si nuestra luz está viva en medio de la adversidad o nuestra luz está apagadita porque muchos no entran porque no ven luz o quizás no ven la luz suficiente necesitamos avivar nuestras vidas el profeta decía aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla prosperar pero resulta que llega nuestro tiempo y nosotros no le decimos Señor aviva tu obra envíame aquí yo estoy aquí como decía y sabía envíame a mí no bueno Señor yo necesito esto y lo otro y lo otro y lo otro pero ya hasta ahí bueno hasta ahí hasta que llegue el proceso en el que Dios te vaya dejando 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 que camines y tropieces de una forma bárbara drástica y donde tú digas y este sufrimiento y porque esto ahora si tú no miras al cielo si tú no derramas tu espíritu atribulado si tú no abres tu alma a Dios y esperas confiando en Él la fe en el libro de los hebreos la especifica muy clara la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven yo no veo el milagro de Dios cuando viene noto su efecto yo no veo la solución al momento pero yo sé que está por llegar cuando el profeta Daniel oraba en su cautiverio y hablaba con Dios él estuvo muchos días orando a Dios y la solución no venía y cuando el ángel llegó a Daniel y le dijo Daniel desde el momento que abriste tu boca te fue dada respuesta pero en lo que venía el mensajero aquí hasta ti para darte la respuesta hubo un encontronazo con el ángel principal caído con Satanás una lucha angelical titánica que se estaba oponiendo para que la voluntad de Dios fuese hecha pero la respuesta llegó porque Dios vence sobre la situación aunque te parezca que todo está perdido que ya no hay esperanza si tú has depositado en Dios de tal forma tu confianza cree lo que va a venir Dios no se duerme y esa fue la oración de Ana en ti confío era una mujer de espíritu atribulado y que derramó su alma fíjense su relación lo que nos identifica con Dios es nuestro espíritu personal no el espíritu santo el espíritu que tenemos nosotros lo que mantiene vivo nuestro cuerpo y el alma es la otra identidad que es el ser pensante el que toma las decisiones el que tiene las emociones el que tiene los proyectos esa es la que habla delante de Dios se rindió de tal forma que Dios le dio a ella lo que su corazón pedía ¿por qué? porque pidió conforme a su propósito pidió para honrarle pidió para engrandecer su nombre no para saciarse ay ya tengo varoncito en casa ya tengo hijo ya no me van a mirar mal si pides con la idea de la vanidad del ego no vas a recibir ahora si tú pides conforme al corazón de Dios si pides conforme sea del agrado de Dios daslo por hecho viene viene y viene quizás no puede ser hoy quizás se tarda un poquito pero cuando viene te honra y te honra a lo grande así que Elí en el versículo 17 comprende a Ana y le dice vete en paz mujer ahora entiendo que no estabas borracha que no estabas ebria que estabas derramando tu corazón sabe Elí era un hombre un siervo de Dios pero de una condición dejada él había criado a sus hijos y sus hijos eran sacerdotes con él allí también y sus hijos dejaban mucho que desear era un hombre que había perdido la visión y la misericordia el poder agasajar a una persona y consolarla todo eso lo había perdido todo el que se aleja de Dios sino solo mantiene el estatus de religioso pero su corazón está distante de Dios eso es lo que hace con la gente ah bueno no te preocupes Dios te va a dar pero no hay nada en su corazón esa era la condición de Elí y de sus hijos pero cuando Ana da respuesta le dice yo no estaba borracha estaba presentándole a Dios la angustia de mi corazón y Elí entonces se convence que cometió un grave error al juzgarla no juzgues a nadie en su situación tú no sabes lo que está pasando por su mente su situación personal no levantes juicio no hagas crítica no hagas comentario ninguno porque eso daña más que beneficia y allí le dijo Elí vete en paz y fíjense cuando Elí entendió aún su misma situación dice Dios te otorgue la petición que has hecho y concluye en el versículo 18 es más adelante pero yo acabo en el 18 Ana expresa su confianza sosiego y paz volvió por su camino volvió a su vida a su estar con su familia no se aisló diciendo ahora ya soy mejor porque he descargado no cuidado tienes que seguir firme y mirando hacia Dios no porque un día lo hiciste ya te puedes descuidar no porque ahí te viene otro golpe o como se dice en Canarias otro toletazo te viene otro martillazo más encima no ella dice volvió por su camino a su vida cotidiana comió con agrado porque ya había vaciado delante de Dios su situación y termina y no estuvo más triste ya no había tristeza en ella podía ella hacer algo más ya no podía hacer más nada había algún ginecólogo otocólogo allí que le mirara el útero y los ovarios a ver si era qué problema tenía no no había se tenía que resignar si todo está perdido él todo lo puede míralo desde este punto de vista para Dios no hay nada perdido en Dios todo es posible pero es necesario que el que se acerca a él crea no que sólo le presente no que sólo vaya con el simple egoísmo de pedir para solventar mi situación ve si quieres decirlo ponerlo así con el egoísmo de glorificar a Dios de que lo que estás pidiendo es para honrarle entonces vas a ver como las ventanas de los cielos se abren no dice el profeta le dijo el señor al pueblo probadme a ver si yo no hablo a la ventana de los cielos y derramo abundancia de bendiciones probadme pero para probar a Dios yo me tengo que dar también o que espero que Dios me dé y yo me retengo no Dios no trabaja de esa forma te puedes pasar toda la vida en una iglesia pero si no estás dispuesta a agachar tu cabeza y permitir que Dios trabaje en ti y que Dios lidie contigo y que Dios vea y tú puedas compartir con él no vas a ver bendiciones vas como quien va con una palanganita en una gotera y va cogiendo una gotita y una gotita pero dice probadme a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo abundancia de bendiciones para probarlo te tienes que comprometer si no te comprometes no vas a alcanzar nada descarga tu mal en Dios y descansa no salgas del lugar de oración cargando la pena ya se la dijiste no la cargues más no hay solución no hay quien te vaya a dar una respuesta la Biblia dice hablar al corazón afligido es como echar una jarra de agua fría sobre las espaldas en pleno invierno ahora que hace frío si yo te cojo en la calle con una botella de agua y te echo agua por aquí atrás como te sientas mal nuestras palabras hacia esa persona no las va a recibir es como si le echaras una jarrita de agua fría pero un abrazo una sonrisa un saber estar sin preguntar eso denota que no estás sola y orar por ella y arrodillarnos con ella eso es lo que realmente es efectivo yo no sé cuántos de ustedes están en la situación de Ana en conflictos de la vida da igual y cuántos han ido en esa altitud delante de Dios cuántos han buscado un lugar el día que usted quiere orar y usted vea estas puertas cerradas y usted quiera estar a sola con el Señor llámeme yo le dejo mis llaves abra usted se encierra aquí ora llora aquí aquí no la oye nadie aquí está usted y Dios nada más saben una cosa que me gustaba de la iglesia católica antiguamente que la iglesia en 24 horas no se cerraban las puertas estaba abierta día y noche y allí entraba cualquiera y allí se sentaba y trataba con Dios un lugar de soledad de recogimiento un lugar específico si alguna vez tienes esa necesidad urgente a mí no me importa que me pida la llave mira quiero ir a orar quiero estar sola o quiero sino Dios y yo yo te presto mi llave ven búscalo y tú vas a ver las respuestas de Dios así que si tu situación es similar a la de Ana en circunstancias de tu vida no guardes silencio insisto no guardes silencio él tiene respuesta y tiene solución mejor de lo que tú crees y esperas vamos a cerrar nuestros ojos y despedir esta parte Señor te damos gracias por este tiempo por la vida de Ana lo que fue su vida su testimonio y como ella encontró en ti el refugio el socorro oportuno la solución a su vida al desprecio de la sociedad y aún de su misma familia le diste un hijo que te honró hasta la muerte le diste un hijo que te sirvió ella no buscó Señor solo su propio afán de que evitar de que la criticaran sino que buscó Señor el satisfacer a su esposo y el honrarte a ti habrá cosa más grande que honrarte Padre te pido por este pueblo que está escuchando en estos momentos para que ellos busquen en ti se afiancen en ti y su relación sea completamente en ti que ellos puedan avanzar el resto de su tiempo aquí abajo en la tierra viendo Señor la abundancia de tus bendiciones como caen del cielo y como cubres tú no tienes límites para bendecir bendice esta congregación y las vidas de los que nos están escuchando en el nombre de Jesús Amén ¡Gracias!